son 4 de la mañana 4 15 el instinto de shopping nunca duerme ella si la señorita si duerme estamos en la terminal 1 del aeropuerto de la ciudad de méxico es una actualización es un vídeo estamos actualizando vídeos hoy nos tocó viajar a houston y son el vuelo sale a las 6 30 de la mañana son llegamos a las 3 30 son las 4 de la mañana más o menos hay bastante movimiento y esta es la terminal 1 como a manera de actualización cosas diferentes que hemos visto todo el proceso sigue siendo exactamente igual lo único diferente esta vez estamos viajando por vivaro bus es que no voy a documentar equipaje y ayer que hice mi check-in en línea ya me daba mi pase de abordar y prácticamente me decía que ya ya podía pasar directo sin hacer las filas aquí a los mostradores es la primera vez que me pasaba ya que en vuelos internacionales aunque no documentes equipaje siempre te hacen pasar a ventanilla donde te revisan la documentación como la visa y en estos tiempos la prueba de antígenos que es obligatoria para viajar entonces me hizo muy extraño lo que hice fue tuve que hacer mi fila porque hice un cambio de asiento ese es un tip ustedes bueno nosotros viajamos con la tarifa light así le llama vivaro bus y esa tarifa no te permite escoger asiento lo que hace es asignarte un asiento aleatoriamente o el sistema que te da el asiento y en mi caso me había dado el asiento en la fila del medio entonces aproveché para que tenía buen tiempo y aproveché para tratar de cambiar el asiento y si me atendieron ya me hicieron el cambio de asiento a ventanilla y ya no hubo problema entonces pregunté y confirme el dato y efectivamente hoy es 25 de septiembre del 2021 y de hace un tiempo para acá me decía la señorita que me atendió que ya se puede ingresar directamente aunque sea vuelo internacional ya no te checan o al menos ya no no lo hacen aquí si no vas a documentar lo que sería en este caso siempre me revisan la visa o me revisan la prueba de la prueba de antígenos este ya ya no no es necesario que te lo chequen aquí entonces es un dato muy interesante porque por lo general y en las mañanas en este aeropuerto es muy muy se satura mucho de hecho a mí y a mí no no me gustan los vuelos mañaneros porque sí sí se está muy lleno el aeropuerto nos ha tocado volar en otros horarios no sé en la tarde y la verdad es que es mucho 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 más tranquilo entonces ahí está el tip pueden hacer su check in ya se vuelan internacional y ya pueden pasar a las salas me decía la señorita que es probable que ya adentro en la sala de última espera que le llaman ahí te vuelvan a revisar o te pidan ahí la prueba y la documentación que aquí no lo hicieron entonces pero de alguna manera te ahorras esta fila ya estar adentro se está mucho más relajado por lo demás es exactamente igual estamos en la sala f2 aquí es donde está vivero bus también veo que aquí está turkish de este lado está united por acá veo american y este el aeropuerto de la ciudad de méxico para los que no lo conocen es un aeropuerto la verdad es muy sencillo es todo una línea recta estamos en un primer piso hay un piso abajo planta baja y de aquel lado están todas las otras aerolíneas y las salidas nacionales originalmente esta área era para puras salidas internacionales pero también estaba revisando que aquí ya está documento documentando vivero bus salidas nacionales también hay nacionales e internacionales antes no antes todo esto era salidas este internacionales entonces esa es otra otra diferencia en esta actualización pero la verdad es que es un aeropuerto muy sencillo en esta parte es donde te deja tu transporte o al fondo el fondo el fondo el fondo tal vez como no sé unos 500 metros un poco más al inicio del aeropuerto o a la salida del aeropuerto de aquel lado está el metro también se puede llegar en metro y el metro llega a la t1 si tienes un vuelo en la t2 la t2 está del otro lado pero hay un transporte hay un con este un metro bueno no un metro un monoriel un trenecito que te lleva de la t1 a la t2 con tu pase de abordar entonces se puede venir el transporte público sin ningún problema se puede venir en taxi o en uber en mi caso fue uber lo que usé y yo creo que es lo que recomendaría más no sé si por el horario me agarró una tarifa bastante muy buena aquí en méxico no no es no es tan caro todavía el uber es un es una opción bastante bastante buena porque es muy segura y muy práctica el uber me dejó ahí caminé prácticamente esto y ya documenté ahí y esta es nuestra actualización del aeropuerto de la ciudad de méxico otro dato aquí también pueden venir a hacerse la pcr en la parte de afuera en este caso de esta en estas salas aquí a la derecha hay unos módulos para hacerte la prueba de antígenos para vuelos internacionales en ciertos países como eeuu es lo que te pide es es obligatorio entonces lo pueden hacer aquí en el aeropuerto tiene un puesto de 700 pesos y te la entregan en 20 minutos el problema que yo veo es que está hay mucha gente bueno no mucha pero si considerable entonces ya si no traes buenos tiempos empieza ya a complicar y empiezas a correr nuestra sugerencia es que te hagas la prueba de antígenos 1 o 2 días antes te la piden con tiempo de hasta 72 horas y ya llegas directo a tu vuelo nosotros nos lo hicimos en una farmacia farmacia benavides aquí en méxico que la aceptan sin ningún problema te aceptan de diferentes farmacias en las páginas de las aerolíneas te dicen qué tipo de prueba te aceptan prácticamente te aceptan todas todas las de laboratorios o todas las de este tipo de pruebas rápidas que hacen en farmacias y laboratorios simplemente tiene que tener como el sello la firma del del médico que te hizo la prueba y con los datos del laboratorio básicamente es lo que tiene que tener la prueba que te acepten entonces este también es otro dato que hay que tomar en cuenta y que le sugerimos nosotros ya venir con su prueba lista que otra cosa tenemos aquí lo mismo de este lado hay tiendas hay cajas de cambio este lo tenemos también en la zona de allá tenemos restaurantes muy aquí lo subiendo están los restaurantes y más para allá hay bancos y más tiendas en la parte de abajo es lo mismo es rectangular por eso les digo que el aeropuerto es muy sencillo es un rectángulo es todo derecho y de hacia adentro ya son el acceso de pasajeros ya para volar y aquí es la documentación y algunas tiendas y varias cosas ya ahí al fondo está el acceso donde pasa seguridad ya para ingresar a las salas de espera para subir a tu vuelo me parece que hay una dos del lado de internacional hay dos accesos este es uno y de este lado hay otro acceso para pasar puedes entrar en cualquiera de los dos pero bueno el caso de vivero bus sus aviones esos vuelos están de este lado entonces te conviene más entrar aquí y de la parte de este nacional también hay hay este accesos de seguridad para ya ingresar a las salas de última espera otro tipo extra bueno ahí estas tiendas es lo más digamos que lo más económica tú actualmente puedes ingresar alimentos lo que no puedes ingresar son bebidas entonces puedes comprar un refrigerio un sándwich un alimento para poder cruzar o subir al avión y ya que actualmente en la mayoría de las aerolíneas ya no te dan alimentos entonces pues es lo más práctico económico comprar en estas tiendas ya que una vez que cruzas no me acuerdo haber visto lo confirmo ahorita el dato no me acuerdo haber visto tiendas de conveniencia de una vez cruzando esta parte entonces ya cruzando esa parte lo que te va a tocar comprar alimentos en no sé he visto starbucks me hizo que hay ser y algunos restaurantes entonces ahí está otro tipo hasta sushi puedes comprar estoy en el oxo tiene sándwiches y bebidas las bebidas si no las puedes subir pero alimentos si los puedes ingresar ya pasamos seguridad y en este punto no veo alguna diferencia todo igual te hacen pasar por el escáner de cuerpo tu maleta por la maquinita este no puedes pasar líquidos si traes una laptop te hacen sacarla de la maleta y ponen las charolas y todo lo habitual una vez pasando ya hay algunas tiendas de duty free sin importar la hora son 4 de la mañana 4 15 y esta es otra duda que tenía dije por el horario dije va a estar abierto a starbucks si si está abierto a starbucks está abierto no todas las tiendas pero algunas de ellas si están abiertas el instinto de shopping nunca duerme entonces ella si la señorita si duerme pero el instinto de shopping siempre está despierta ella si duerme ok aquí está ya las salas bueno ves que cruzas y aquí sigo viendo todo igual está el mason keiser aquí les comentaba y vamos a ver si de entrada veo como una tiendita de conveniencia eso es lo que no he visto yo aproveché y ya compré mi sándwich chanwis aquí está tienditas de souvenirs y otra vez se repite lo que les platicaba hasta allá todo derecho interminablemente están todas las salas y estas son las últimas estamos en la puerta 28 todavía hasta allá hay otra área que está del otro lado que es de la 29 a la 36 y aquí prácticamente está de la 27 a la puerta puerta 1 y ya lo confirmé ya de este lado en las salas para abordar tu vuelo no hay una tienda de conveniencia como tal están el mason keiser o cafecitos o los starbucks o restaurantes o más cafés pero tiendas como tal de conveniencia como el luxo o 7-eleven en circo local no hay solo hay tienditas como de souvenirs como esta que venden bebidas venden algunos chacharas pero por ejemplo no vi que vendieran como sándwiches si quisieras un sándwich tocaría un restaurante un cafecito o como el mason el sándwich promedio está como en 140-160 pesos y las bebidas están tanto en nuestras tienditas como en el mason keiser alrededor de 60 pesos entonces confirmamos el tip de comprar algún refrigerio en la parte de afuera antes de ingresar ya a las salas de de abordar y me toca ir a la sala 30 así es que vamos a la otra parte que les decía del otro lado entonces ya ya vamos a nuestra sala que está del otro lado adiós que se va a la otra parte y asistencia mujeres embarazadas y personas de la tercera edad a favor de localizar su número de asiento a favor de nuevo con el número de pie que puede poner con el asiento si seremos cumplir a FIAI si su parte ha de ordenar la leyenda FIAI a favor de tomar el día Bueno, ya vamos a empezar a hacer el abordaje. Ok, y los primeros siempre empiezan a abordar son los VIP o las personas que tienen asistencia, silla de ruedas o mayores, personas mayores. Después empiezan a abordar el vuelo de atrás hacia adelante. Uno de los tips o una de las recomendaciones que nosotros nos gusta hacer y se las hacemos es tomar un asiento de la fila de hasta atrás. Por ejemplo, ahorita yo tengo la 129D, entonces voy a hacer el siguiente en abordar, o sea el siguiente grupo, porque empiezan a abordar de atrás hacia adelante. ¿Y por qué es esto? Dos motivos. Uno, cuando entras primero, las gavetas de arriba o donde se guardan las maletas está muy libre, ya que se va llenando el vuelo y luego llega un momento en que no hay donde dejar tu maleta y la andan poniendo por ahí en otra fila o en otro lugar. Y la otra, en estos tiempos de las nuevas anormalidades, en mi opinión, si entras primero, te sientes en tu lugar, no está pasando tanto flujo de gente, si no te quedas en la parte de atrás y ya no pasa tanta gente. Ya que si eres de las filas del medio o de las primeras, te toca que vaya pasando toda la gente. Entonces, por eso es que nos gusta agarrar las filas de atrás y ahorita ya me va a tocar en el siguiente grupo para ingresar al vuelo después de los VIPs. Otro dato. Si hiciste tu check-in en línea y entraste directo sin pasar al mostrador, es necesario hacer aquí esta fila para que te revisen la documentación. Eso lo puedes hacer si no documentas maleta. Yo lo veo muy práctico, no documentas maleta, te vienes directo a la sala de aquí, claro, haciendo tu check-in línea un día antes, te vienes directo aquí y aquí te revisan tu visa, hablando de vuelos internacionales. Entonces, eso es, yo lo veo positivo, porque allá abajo hay más gente, ya es más relajo y aquí estás un poco más cómodo y más relajado. Hola. Gracias. Y ahora estamos llegando al aeropuerto de la Ciudad de México. Ok. Dice que a la derecha. Les va a terminar uno y son casi de una de la mañana. Entonces, está vacío, cosa que es muy buena en estas épocas de la nueva anormalidad. Venimos llegando de un vuelo internacional de Houston, Texas, en Viver Bus. Gracias. Gracias. Y ya está. ¡Cuidado! Tapando el hoyo Fue una lona de bienvenidos Yo pensé que iba a estar vacío Más Del Mar Más Del Mar El Mundo Fue un plan de barrio Vuelve la campana El Partido Silas Llegaría El 5º El 10º El 1º Están preparadas En el aeronaro Listo Ya pasamos migración A pesar de que había mucha gente Fue muy rápido Nos llevó menos de 10 minutos Ahora vamos a recoger Equipaje Hace que hay que estar en la parte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y actualización de nuestros videos del aeropuerto de la Ciudad de México. Adiós.